Aunque soy pobre, pero agradecido No soy variable, como lo eres tú Cuando vas a pagar lo que hiciste conmigo Que lo presente María de la luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo Voy a recordar un hombre Que no se haya entre nosotros Virgen González Quirós Así llevaba por nombre Le decían el pitayón Muy querido entre nosotros Virgen González Quirós Virgen González Quirós